¡Vamos! Lee Renaldo está aquí y vamos a ver ahora un material increíble, increíble. Empieza en 1982 y termina partiendo de la cabeza. Prepárense porque lo que se viene es algo de otra galaxia. Quienes aman la banda van a disfrutarlo. Quienes no conocen la banda, prepárense. Prepárense. ¡Oh, si me callo y que venga Lee Renaldo, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, Lee Renaldo? I thought you were going to test my Spanish. What are we going to see now, Lee Renaldo? This is a... No, 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 no. This is a film that was put together last year by the band with some of our archivists, Aaron Mullen in particular. And it's clips from the entire run of the band's history from the earliest days of 1981. You'll see really early video footage. You'll see the evolution of documentary media over 30 years as well. But just various clips. This is a very roughly cut film. It's... It's... I may get some more work on it at some point. It's only been seen three or four times so far. And it kind of tells the story of the band with a particular New York focus to a lot of the material that's being shown. Bueno, buenas noches, gracias. Esta es una película que básicamente cuenta toda la historia de la banda a lo largo de los años. Son imágenes de archivo y varios clips que, como dije, cubren la historia de la banda desde el año 81 a través de la evolución también de los medios documentales en general. O sea, es como mostrar también la historia de la banda y del documental en sí. Es un film que tiene como un corte un tanto en bruto, si se quiere. Quizás se trabajen más las imágenes con más tiempo. Solamente fue proyectado tres o cuatro veces. Y es la historia de la banda, pero desde un punto de vista muy neoyorquino. Ok, entonces, vamos a ver el film y después vamos a volver a hablar y tal vez preguntar preguntas. Sí. Gracias.